Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de la selección nacional de Guatemala Y bueno, más que la selección nacional de Guatemala Vamos a hablar de uno de nuestros rivales en la Copa Oro La selección de Cuba Y es que sí, hay una entrevista donde uno de los jugadores de la selección cubana Comenta varias cosas acerca, sobre todo de lo que dijo el presidente Gerardo Pais Acerca de sus compatriotas y de la participación que están teniendo acá en la Liga Nacional de Guatemala Se están calentando un poquito los ánimos Y es bueno, es bueno alimentar esta rivalidad siempre y cuando no se falte al respeto Tanto a Guatemala como a Cuba, creo que es interesante Porque cuando llegue este partido, sin duda, va a generar muchas más expectativas Pero bueno chicos, antes de iniciar con cada uno de los videos Como ya es costumbre, recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Desde hace ya algunos días se ha empezado a calentar el juego entre Guatemala y Cuba Lo que será el debut de la selección nacional de Guatemala Y también obviamente de los cubanos El primero que tiró una pequeña indirecta, directa prácticamente, fue el ingeniero Gerardo Pais Tras conocerse los rivales, Gerardo Pais comentó Pues que estamos formando jugadores para Cuba Y que ahora se va a ver en la Copa Oro Si la Liga Nacional de Guatemala se ha equivocado o no Ya que ellos obviamente nos podrían ganar con algunos jugadores de Cuba Que están jugando en nuestra Liga Nacional Y por esto mismo, las respuestas no se han hecho esperar Y uno de los jugadores seleccionado cubano Actual jugador del Inter de Miami Pues ya respondió diciendo algunas palabras Y hoy vamos a comentar la entrevista que le hicieron a Gairon Reyes Jugador, como les digo, del Inter de Miami Quien dijo lo siguiente en el canal del periodista Henry Morales O sea, diría que ese partido lo estamos esperando nosotros Como también lo deben estar esperando ellos ¿Entiendes? Creo que es un partido que vamos a jugar como si fuera en la final Porque últimamente se está escuchando por las redes, ¿no? Y las cosas que están diciendo ellos Yo diría que ese partido nosotros lo ganamos O... Lo ganamos O no sé Pero ahí nosotros nos morimos jugando ese partido ¿Por qué? Porque por lo menos a mí particularmente Y lo hemos hablado en el grupo, ¿no? No nos gusta la manera en la que se está Se está refiriendo a los jugadores cubanos Ni las cosas que están diciendo Ni lo que están hablando Ni nada de eso Pero más bien quitando eso Porque nosotros sabemos que somos un equipo que Vamos en crecimiento ¿Sabes? Y podemos jugar de tupa a tupa a ese equipo Pero no crees que eso sea Pique o el nacimiento de una rivalidad Por así decirlo Porque, por ejemplo, muchos futbolistas cubanos Han llegado a la Liga Panamá Perdón, de Panamá no, de Guatemala En estos últimos años Entonces, algunos se han colgado Hasta cierto punto en Popel Que es el cartel de estrellas de la Liga Y, no sé A lo mejor quizás es pinchar un poquito la rivalidad ¿Sabes qué se hace bien? Salvando las enormes distancias Brasil y Argentina, por ejemplo Tienen su rivalidad Estados Unidos y México tiene la suya No creo que sería algo de rivalidad No, diría que es más bien que Que saben que El fútbol cubano va en crecimiento Y de una forma u otra, no sé Como que se sienten Se sienten que nosotros podemos Pasarle por al lado Como que es quien dice Un buen cubano Tienen miedo a que lo pasen por al lado Ajá, ya Hablando claro Bueno, ustedes lo pudieron escuchar Él dice que últimamente Se ha estado escuchando Algunas cosas en redes sociales Las cosas que ha dicho Obviamente El presidente Gerardo Pais Porque más allá de él No ha hablado nadie Obviamente la afición Pero bueno En este caso Estamos hablando De los protagonistas La afición siempre es importante Pero yo creo que Los jugadores en este caso O este jugador en específico No se está guiando Por lo que dice la afición Sino por lo que dijo Gerardo Pais Y también resalta Que lo han hablado En el grupo Es decir En el grupo de la selección cubana Y que no les ha gustado Para nada La forma en la que Se están refiriendo A los jugadores De la selección cubana Además Termina diciendo también El fútbol cubano Va en crecimiento Y sienten que podemos Pasarles por el lado Tienen miedo De que les pasemos Por el lado Esto es lo que están diciendo Los cubanos Yo creo que acá Casi me voy a detener Un momento Porque me parece que Nosotros Al menos acá en Guatemala Si bien El presidente Ha hablado Pues acerca De los jugadores cubanos Que hay en la liga No es porque les tenga miedo O al menos Este es mi punto de vista Yo no creo que Él esté hablando Porque tenga miedo De los cubanos Obviamente Si tienes al enemigo en casa Pues es mucho más fácil Que te gane ¿No? Pero yo creo que No es tanto el miedo Por nivel de juego Porque creo que Por nivel de juego Si no somos Infinitamente superiores Porque esto también Sería mentir Si somos superiores A la selección de Cuba Lo dicen los números Y esperemos Que estos números Se puedan revalidar En ese primer partido De la Copa Oro Pero bueno Me gustaría saber Sus opiniones Al menos la mía Al menos la mía Es esta De que no es miedo Simplemente El presidente Está haciéndole ver A la liga nacional Que se equivoca Teniendo tantos jugadores De un mismo país Que a la postre Pueden ser nuestros rivales No por miedo Sino que porque Nos estudian Y nos conocen más No porque sean Mejores que nosotros Obviamente Pero me gustaría Saber sus opiniones Las pueden dejar Acá abajo En los comentarios ¿Creen que se está hablando De más en Guatemala? ¿Creen que el presidente Se equivocó Al hablar de los cubanos? ¿O creen que este jugador Cubano Que por cierto Se lesionó Y prácticamente Se va a perder La Copa Oro Así es que el partido Que él tanto esperaba Lo tendrá que seguir esperando Porque no lo va a jugar ¿Creen que tenga razón Este jugador Nayron Reyes En decir Que Guatemala Ve a Cuba Como un equipo Que le puede pasar Al lado Y dejarlo atrás En pocas palabras ¿Creen que Guatemala Le tenga miedo O no A los cubanos? Si les gustó El video No olviden Dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao